Entre las 600 mejores universidades del mundo, es la posición que ocupa la Universitat Politècnica de València en el ranking internacional, elaborado por la publicación británica Times Higher Education. La UPV repite la posición conseguida el año pasado y mejora la de hace dos años. El ranking T que ha salido ahora los resultados es uno de los rankings que, junto con el ranking de Shanghai y el QS, son los tres rankings más reconocidos a nivel internacional. El hecho de que la Universitat Politècnica de València siga manteniéndose en el ranking, a pesar de todas las dificultades, ya es un logro. Este año, la UPV destaca especialmente en tres de los cinco apartados analizados, referencias bibliográficas, relaciones con el entorno socioeconómico y en internacionalización. Entre las españolas, la Universitat Politècnica de València se mantiene entre las diez primeras y, en el ámbito de la Comunitat Valenciana, la UPV empata con la Universitat de València en puntos. Ambas se encuentran en el mismo rango, 501-600. Por primera vez, la UPV aparece en el ranking, en el grupo de los puestos 801 al 1000. Antes de que los recortes presupuestarios en educación hicieran mella en las universidades, los años anteriores al 2014, la UPV ocupaba el rango 350-400, es decir, 200 puestos por encima de la situación actual. Ha habido recorte presupuestario, no solo a nivel de la universidad, sino a nivel de investigación en el conjunto del Estado español y eso hace que la producción científica y los proyectos de investigación que nuestros investigadores participan, se haya resentido. Con lo cual, estar manteniéndonos en el ranking es, sin duda, una excelente noticia para la universidad. España cuenta con 29 universidades en esta clasificación mundial. Eso supone dos centros más que el año pasado. La Universitat Pompeu Fabra y la Universitat Autónoma de Barcelona se sitúan entre los primeros 200 puestos. La Universitat de Oxford, en el Reino Unido, lidera un año más este ranking. El listado de Times Higher Education evalúa universidades de 77 países en base a 13 métricas que incluyen aspectos como el entorno académico, la excelencia investigadora, la vocación internacional y su relación con el tejido industrial y económico.